Hola de nuevo, entertainers. ¡Tú de nuevo! Ok, vinimos con una nueva video reacción, esta vez al trailer de Peacemaker, serie protagonizada por John Cena, que funciona como spin-off de la secuela de Escuadrón Suicida, y siendo la primera serie conectada al universo extendido de DC. Ok, no esperemos más, vamos a ver. Ok. Oh, ya estaba vigilante. Sí. Ok. Ok, no son los personajes que vimos en la peli. El de Bio Parece que es un vigilante muy diferente al que vimos en Arrow Es un hijo No creo que yo era un hijo hasta el 14 Eso explica mucho Hay algo sobre él que dice Es que... Es que es un hijo Es un hijo Es que es porque nos nacimos de un hijo Es que es que nos nacimos de un hijo Es que nos matamos de un hijo Es que es que es un hijo Es que lo usamos de un hijo Que es la fuerza de un hijo Si... 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 Es decir... Eh, es como el hijo Oh, ese hijo no es Que... Es que... O... ¡Mira! 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 ¿Qué? ¡Mira! Ok, ok. ¡Eso estuvo bárbaro! ¡Otra vez! Pues, como bien dijeron en la escena post-creditos del cuadrón suicida, van a usar a Peacemaker para salvar el mundo. No sabemos de qué, no sabemos de quién, creo. Pero se ve interesante la serie. Bastante loca como la película, pero interesante. Ok, al parecer en un rato van a sacar un primer vistazo de la película de Flash. Eso ya compensó el precio del boleto. Así que hay que estar atentos. Por lo mientras, síganme en mi página de Facebook, mis dos Insta, mis dos Twitter y Tik Tok. Ahorita voy a estar subiendo las noticias de todo lo que estamos viendo en el DC Fandom. Así que sí, les conviene seguirme. Te lo juro por Dieguito Maradona. Denle like y suscríbanse, o si no, el universo extendido de DC va a ir otra vez hacia abajo. ¡Oh, por Dios tengo miedo! Por lo mientras, yo me despido y nos vemos en un rato más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!